Carmen ha sufrido reglas muy dolorosas desde los 11 años. En la consulta del médico y del ginecólogo le decían que era normal. Unas personas aguantábamos más el dolor que otras, que me tenía que acostumbrar a ese dolor. En una operación por otra dolencia descubrieron su enfermedad, endometriosis. Por su culpa perdió el útero, un ovario y afectó a su intestino. Como ella, las pacientes tardan en ser diagnosticadas de media 10 años. El tejido endometrial, que es el tejido que recubre la cavidad interna uterina, se deposita fuera del útero. De manera que todos los meses va a crecer, se va a desarrollar, se va a inflamar, se va a descamar, va a sangrar y va a producir una inflamación crónica dentro de la pelvis. Las pacientes se quejan de que no se les escucha cuando es una enfermedad que afecta a una de cada 10 mujeres en edad fértil. Se estima que dos millones en España. La endometriosis no se cura, es una enfermedad crónica que provoca un intenso dolor, como a Cristina. Un dolor incapacitante totalmente, incapacitante para trabajar, incapacitante para el día a día, infertilidad en mi caso también. Estas mujeres piden unidades sanitarias multidisciplinares, es decir, que traten de forma global a las pacientes. Y además de ginecólogos, deberíamos de ser atendidas por personal de urología, digestivo, psicólogos, las unidades de reproducción asistida. También piden más investigación y que la Seguridad Social financie sus tratamientos y que se sepa que la regla duela no es normal.